Efectivamente comenzamos con el día viernes, donde se hizo un allanamiento masivo en lo que comprende las localidades de Montegüey, Riville y Cruz Alta, que a la vez también se, conjuntamente con personal del Departamento de la Unión, se dio el abasto del secuestro de tres camiones, una camioneta, documentaciones varias, de lo que se comprende cartas de portes, computadoras, gomas de camión armadas completas, todo esto se debe a hechos que se venían realizando con anterioridad, en lo que es robo de soja, granel en zona rural. ¿Cuándo comienza esta investigación? Esta investigación comienza después de haber recibido la denuncia del 16 del corriente mes y año, a través de lo damnificado, donde le habían sustraído cereal, más precisamente soja, en granel, en zona rural. Esto, bueno, a través de la investigación realizada y la exitosa investigación realizada, se da este resultado, donde se produce el secuestro de esto, y también cereal a granel, en la localidad de Cruz Alta, donde se secuestra una cantidad de 45.560 kilogramos de soja. Había unos kilos más, me parece, también de soja, que estaban utilizadas para hacer aceite. Ya, claro, ya comprendí, ya había sido procesada la soja y convertida en aceite. ¿Dónde tenían guardada esta soja? Esta soja estaba en un lugar, un galpón, comprendía dos hilos, efectivamente la soja granel estaba guardada en un hilo, y lo que se ha consumido en aceite, ya había sido procesado en una maquinaria que estaba dentro del galpón. Bueno, por la orden requerida del fiscal de la introducción, se produce el secuestro de la misma, ¿no? ¿Hay detenidos? No hay detenidos por el momento, sí personas identificadas que están relacionadas a estos hechos. ¿Cómo continúa todo esto? Bueno, ahí está la tarea ahora de seguir la investigación, el proceso de la investigación, para ver qué termina la justicia. ¿Con qué seguimos después? Bueno, tenemos el día de salida, viernes, noche, sábado, la madrugada, a la una de la mañana, donde se toma conocimiento de una denuncia a través de la señora Villalobos, en la ciudad de Leones, donde personas ajenas habían ingresado a su hogar y la habían sustraído a un televisor de 32 pulgadas. Lo que comprende aquí es que no hubo daños para ingresar al lugar, ni tampoco movimientos raros de desorden dentro del hogar, a razón de que lo único que se llevaron fue el televisor, donde estaba ubicado en una mesita de televisor. Y bueno, a posteriori se da en la fuga. Este señor se da cuenta cuando llega a su domicilio que al le querer ingresar por el portón del garage, este se encontraba con media vuelta de llave, nada más. Así que ella ingresó y percató que le faltaba el televisor. ¿Tenía alguna pareja con la cual se había peleado? ¿Qué puede haber sido eso? Bueno, eso quedan ya en la área investigativa, seleccionó si alguno ha llegado a ella o a algún delincuente, usó el término de lo que se llama palete y abrió la puerta con algo de estilo de ganzúa o llave, ¿no? ¿Qué tal de 8 tenemos? Bueno, aquí en Marcos Juárez, el día sábado se realizaron distintos operativos dentro de la ciudad y sobre ruta, donde dentro de la ciudad se pudo secuestrar 6 motos, las cuales tenían distintas razones de ser secuestradas, por falta de documentaciones, de medidas de seguridad como luces, y en la ruta, el control de ruta, se secuestra un acoplado de dos ejes cargado con 2.600 kilos de maíz, el cual también el mismo acoplado tenía la falta de seguridad correspondiente, lo que comprende lo que es luces y cadenas de seguridad, y el maíz grano que se llevaba cargado no lleva la correspondiente documentación. ¿A qué dijo que se iba a utilizar ese maíz? Lo que da este hombre, también desde la copa, era tirado por una camioneta, una F-100, el dueño de este dicho cereal decía que era para ser trasladado, para comer a sus lechones que tienen en su propiedad, ¿no? Bueno, en lo que es el corral de Busto, entre el día viernes y sábado, se realizaron un dicto operativo por el artículo 98, comprende el código de falta, el merodeo, donde quedaron detenidas 5 personas por merodeo, 4 de ellas que eran de la localidad con antecedentes, y una de la localidad de Santa Fe. Asimismo, también tenemos el día viernes y sábado de la noche, las 21 horas, la denuncia de la señorita Kalasevich, en la cual circula por la calle Moreno y Vía Férreas, donde es sorprendida desde Atra por un sujeto, aparentemente, donde este sujeto la golpea, ella cae al suelo, y se percata, una vez que se levanta, se percata que le faltaba el celular. Este tipo se dio la fuga, no pudiendo ella contactar el avestimiento o filiaciones corporales de su sujeta, ¿no? ¿El celular era un celular de última generación? Y sería un celular, por lo que tengo entendido, sí, sería un Nokia C3. ¿Algún otro hecho más tenemos? Y en la madrugada también del domingo, alrededor de las 3, 2 y 45 horas, un accidente de tránsito solitario, digamos, ya que fue el vehículo, que era un vehículo Volkswagen Tren, conducido por su dueño. Este chico venía manejando y el accidente fue en la calle Revisado, en la calle Rafael Núñez y Nicolás Daga, donde no existe paso a nivel y este chico siguió de largo y quedó con los palos que están ahí de seguridad, ¿no? Para que solamente pasen la gente caminando y no vehículos. A causa del accidente, el vehículo sufrió grandes daños en su frente, como hacía también su conductor, el cual quedó con lesiones múltiples en la cara, en su rostro, como hasta pérdida dentaria y varias cicatrices en su cara, ¿no? ¿El nombre y apellido de esta persona? Este chico sería de nombre Pirieto, Luis Prieto. ¿Es de la localidad de Marcos Juárez? No, sería de la provincia de Jujuy, tengo entendido, y estaría trabajando aquí en la ciudad de Marcos Juárez. ¿Alguna otra novedad? ¿Cómo salió? Esa sería la única novedad que hemos tenido el fin de semana. ¿En el tema fútbol, cómo estuvo en las canchas tranquilas? Dentro de todos, sí estuvo tranquilo, quedando ganando el partido y Argentina con 2 a 1 en contra de San Martín, ¿no? Pero lo que es en realidad el procedimiento policial dio resultado positivo, no tiene ninguna mala noticia respecto al comportamiento de las personas.